Scioli y Zanini en Córdoba, dos modelos de país en juego. Yo quiero comenzar porque estamos en este lugar pidiendo un minuto de aplauso por mi amigo Néstor Carlos Kirchner, que dijo aquí uno de sus mejores discursos. El discurso tuvo un lapsus y dijo que él, Perón y Evita lo iban a acompañar desde el cielo a Cristina para que fuera candidata en el 2011. Y fíjense ustedes, ese lapsus fue realidad y desde el cielo ese 11 la acompañó. Y entonces quiero dar el segundo paso, darles el saludo, el abrazo afectuoso y el cariño de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Yo no tengo duda de que tenemos un futuro venturoso. Hemos protagonizado 12 años de rescate de un país que estaba destruido, de reparación, de reconstrucción y de construcción de futuro. Tenemos que seguir por ese mismo camino. Bueno, algunos hablan de cambio, se trata siempre de un cambio vacío. Es como si quisieran romper la casa vieja para construir la casa nueva. Nadie hace eso, nadie hace eso. La casa se va mejorando con el sacrificio de los padres y los hijos. Y los nietos mejoran todavía. Nosotros con Néstor luchamos siempre y lo decíamos desde Santa Cruz, para que nuestros hijos vivan mejor de lo que vivieron sus padres. Y ese es el sueño que la Argentina puede hacer posible. La Argentina del ascenso social. Yo me comprometo a darle, junto a Carlos Zannini, toda la dinámica, la red ferroviaria de cargas y de transporte urbano. Un país desendeudado nos permite hoy pensar en las inversiones que van a mejorar cada día más la competitividad de las economías regionales. Es el tiempo de profundizar el federalismo productivo. Y nosotros somos la fórmula más federal, la fórmula de a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Carlos aquí en Córdoba, su militancia en Santa Cruz. Un hombre de una capacidad reconocida por propios y ajenos intelectualmente, de una inteligencia, de un conocimiento del Estado que garantiza gobernabilidad, institucionalidad, un gran equipo de gestión. Esto no es para cualquiera, compañeras y compañeros. Acá hay probada experiencia, acá hay los dirigentes que cada uno de su historia de vida venimos mostrando voluntad, fortaleza anímica y espiritual. Y fundamentalmente la responsabilidad de que venimos ocupando en este proyecto político. Nosotros con Carlos somos los que más sabemos lo que falta, pero sabemos cómo hacerlo y hacia ahí vamos, hacia la próxima etapa de este gran proyecto nacional, que es la gran agenda del desarrollo argentino. Los liderazgos de Néstor y Cristina son inigualables y yo humildemente me pongo a disposición de ustedes para que juntos podamos proyectar a la Argentina esa gran prosperidad y progreso. Muchas gracias compañeras y compañeros, convoquen a los independientes en los días que quedan, convoquen a esa clase media y a nuestra juventud, a los chicos que por primera vez votan. Esta es la gran Argentina que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias compañeros. Estamos ahí a Daniel Scioli, candidato a presidente del Frente para la Victoria, abrazándose con su compañero de fórmula, Chino Zanini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!